El gran tema Fondo Monetario Internacional porque entró en campaña, dentro de la campaña se debate el tema del Fondo Monetario Internacional. Hay que seguir, hay que pedir un blindaje o hay que terminar con el fondo. Se tiene que ir del país. ¿Qué dijo el Ministro de Economía, Sergio Massa? El día viernes se conoció un acuerdo técnico en el marco de la quinta y sexta revisión, denominado Staff Level Agrimen, que nos permite que entre el 17 y el 21 de agosto Argentina a través de la aprobación en el directorio o board del Fondo Monetario Internacional tenga la posibilidad de tener acceso a 7.500 millones de dólares de desembolso durante el mes de agosto, así como también a la posibilidad con una nueva revisión de un segundo desembolso en el mes de noviembre. Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. El día viernes, a partir de un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas, se aprobó un desembolso de 1.000 millones de dólares. En el día de hoy, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno chino decidió ampliar el uso del segundo swap o del segundo tramo del swap que Argentina tiene con el gobierno chino, permitiéndonos que los 1.700 millones de dólares adicionales para completar el pago en el día de hoy de 2.700 millones de dólares se realice en yuanes directamente desde la cuenta del segundo tramo swap de Argentina con China al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí está. Sí, se paga lo que se debe, lo que corresponde, 2.700 millones de dólares, pero no se toca la reserva, ni un dólar de la reserva. Y estamos con mi amigo Ismael Bermúdez. Bueno, esto era lo que se había prometido y evidentemente se está cumpliendo y quedan en la reserva 7.500 millones de dólares entonces, Ismael. Bueno, no, tenemos que hacer un análisis por etapas. En primer lugar, lo que hace la Argentina es pagar estos 2.700 millones con un crédito puente, se lo llama así, crédito puente, de 1.000 millones y además con 1.700 millones, el equivalente a 1.700 millones en yuanes, que es la moneda china. Con eso se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que dijimos recién, sí. Pero se asume una deuda de 1.000 millones con este banco latinoamericano y se saca de las reservas del Banco Central el equivalente a 1.700 millones en yuanes. Es decir, las reservas del Banco Central no se tocan en dólares, pero se tocan en yuanes. Correcto. Por lo tanto, hoy a última hora, cuando el Banco Central dé el informe, vamos a ver que en el equivalente a dólares hay una caída de las reservas. Los 7.500 millones de dólares van a ingresar en la segunda mitad de agosto. Tal cual. Ahora, justamente, como no hay desembolso ahora, el gobierno tuvo que apelar a los yuanes de las reservas y como eso no alcanzaba, fue y negoció con este Banco Latinoamericano que se le diese un préstamo de 1.000 millones. ¿Esto qué significa? Cambia el acreedor, o sea, se le paga al Fondo Monetario Internacional y cambia el acreedor porque en lugar de deberle al Fondo Monetario Internacional se le va a deber a este banco latinoamericano y la otra parte que falta va a salir de las reservas del Banco Central por yuanes. Por eso el ministro fue muy claro en decir, no se tocan las reservas del Banco Central en dólares. Por eso... Pero las reservas del Banco Central, pero las reservas del Banco Central están compuestas. Bueno, está bien. En dólares, en euros, en yuanes. Está todo bien, pero digo, para no confundir, es concreto, en dólares, como habíamos dicho hace instantes, Ismael, en dólares no se tocan las reservas, se sacan en yuanes, como también lo dijo el ministro. Ahora, la consulta que concreta, porque esto es lo más importante, lo otro, ya lo habíamos dicho, lo concreto es cómo impactan los mercados, es decir, el blue, ¿qué va a pasar con el blue? Hasta ahora primero bajó, ahora subió un pesito. ¿Qué puede pasar, Ismael? No, yo creo que se va a mantener, es muy difícil que baje, justamente porque las reservas del Banco Central van a quedar disminuidas en la parte de los yuanes. Y los yuanes, no olvidemos que se están utilizando para pagar importaciones, y además los yuanes se van a utilizar para pagar otro vencimiento que hay el próximo viernes por 800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional también. Lo último, vos decís, no van a bajar, y yo te pregunto, ¿eso quiere decir que pueden seguir subiendo con el mismo ritmo que subieron en los últimos 30 días o que se va a estabilizar? Bueno, eso va a depender mucho ya no del tema financiero y económico, sino del tema político. ¿Por qué motivo? Porque en el tema político estamos ya prácticamente en víspera de las PASO, y bueno, el gran tema es, de las PASO, el ministro Sergio Massa, ¿va a salir fortalecido o va a salir debilitado? Tal cual. Depende de la apuesta que haga cada uno, bueno, así va a estar, digamos, el pronóstico en relación al valor de los dólares financieros y al valor del dólar blue. Ismael Bermúdez, muchísimas gracias, como siempre, gracias por ayudarnos a entender qué puede pasar. Un tema político ahora, no económico, depende entonces de los resultados.